Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. La nueva cinta Los Vengadores nos ha destrozado la cabeza. Fueron más de 3 horas de frustración, dolor, risa, llanto y esperanza. Aún así la película pudo durar mucho más. Y es que, increíblemente, se ha revelado que diferentes escenas que fueron pensadas y al final no se metieron en la cinta. Algunas de ellas porque no eran revelantes en la historia y otras en cambio, porque podrían marcar el universo cinematográfico de Marvel de tal manera que complicaría las tramas de las siguientes películas. Es por eso que hoy te presento 4 escenas eliminadas de Endgame. En la cinta de Thor Ragnarok pudimos conocer una faceta nueva del dios del trueno, la cual era graciosa y muy cómica. La razón de esto es porque la anterior película Thor Un Mundo Oscuro fue muy criticada y no fue bien recibida por el público, ya que la acusaban de ser muy oscura y dramática. Es así que Marvel Studios decidieron con Ragnarok dar un giro y volver la historia hilarante, para que al verle al público no parara de reír. Gracias al cambio, la cinta fue todo un éxito. Ahora bien, uno de los personajes que llegó a Ragnarok fue Valkyria, la cual es una poderosa y fuerte guerrera que se encontraba exiliada en el espacio. Valkyria y Thor hicieron una increíble dupla, tan genial que muchos empezaron a asegurar que había algo más entre estos dos personajes. Aún a pesar que todo hacía parecer que Valkyria tuvo un romance con una chica en su pasado, pero el emparejamiento fue tal, y generó tan excelentes resultados que Sony lo aprovechó. Y juntó a estos dos actores nuevamente, para la próxima cinta de Los Hombres de Negro. Ahora bien, regresando al universo cinematográfico de Marvel, recordemos que Valkyria se queda fuera de Infinity War, pero ella y Thor se reúnen nuevamente en Endgame, y ahí comparten un momento muy importante durante los últimos minutos de la película. Y es que Thor decide dejar atrás la Tierra y Nueva Asgard, para así unirse a los guardianes de la galaxia. Y es entonces que nombra a Valkyria como su nueva gobernante. Bueno, ahí iba a haber una escena extra, en la cual Valkyria se despide de Thor, poniendo el brazo en su hombro. Es entonces que el dios del trueno comienza a inclinarse para besarla. Cuando ella se da cuenta de esto, le dice, ¿Qué estás haciendo? A lo que él contesta, Oh, pensé que el brazo, y entonces ella lo para en seco. Y le contesta, Sí, fue un toque de despedida. Esta escena es realmente graciosa, pero los directores al final pensaron que cortaba el ritmo de la cinta, y por eso la eliminaron. Basados en esta escena, parece que Thor sí tiene interés en Valkyria, pero que el sentimiento no es mutuo. Número 3 La unión de los Vengadores en batalla. La batalla final de los Vengadores contra Thanos fue épica. Desde que el Cap levanta el martillo, hasta la aparición de todas las heroínas unidas. Aún así, hubo una gran escena que no vimos en el cine. Y es que la batalla fue mucho más larga de lo que pudimos apreciar en pantalla. Esa escena ocurría cuando los Vengadores que murieron por el chasquido de Thanos estaban de vuelta, y comienzan a enfrentarse al ejército del Titán Loco. Al principio, logran vencer a los Vengadores junto con quienes los apoyan. Pero cuando la nave de Thanos comienza a disparar, los Vengadores se ven sobrepasados, y empiezan a ser derrotados. Será entonces que Doctor Strange utiliza su magia para proteger a sus compañeros. Y sería justo en ese momento que aparecería la nueva escena, donde se reúnen 18 héroes de Marvel. Y estos comienzan a interactuar entre ellos, poniéndose de acuerdo cómo podrían salir de la terrible situación en la que se encuentran. Sí, 18 Vengadores hablando entre sí. Una verdadera locura. Todos discutiendo y creando un plan. Obviamente, eso se daría antes de la llegada de Capitán a Marvel. Sí, la verdad, esta escena sería épica. Es entonces que queda la duda. ¿Por qué no se incluyó en la película? Bueno, porque al ver la escena, el equipo de Marvel se dio cuenta que se veía muy falsa. Ya que todos los héroes hablando y discutiendo, no iba con un ritmo natural. Además, paraba por un momento la escena de batalla. Algo que no se veía nada bien. Y es que por el tipo de batalla tan intensa, donde había ataques brutales de los dos bandos, no pareciera que tuviera mucho sentido que hubiera un momento así para descansar. Número 2 La hija de Tony Stark En octubre del 2018, se filtró que la actriz Katherine Langford, la protagonista de la serie por 13 razones, había sido contratada para un pequeño papel en Endgame. Sin embargo, Marvel mantuvo bien en secreto el nombre del personaje que interpretaría. Pero cuando se estrenó la película, muchos se sorprendieron, ya que no encontraron el rostro de la chica por ninguna parte. La respuesta sobre este misterio, la darían los mismos directores de Endgame, ya que ellos revelaron la identidad del personaje interpretado por Katherine. Y además, confirmaron que la escena en la que aparecía la actriz fue eliminada, y no quedó en el montaje final. Ahora bien, ¿cuáles fueron esas increíbles revelaciones? Bueno, la actriz fue contratada para interpretar a nada más y nada menos que a Morgan Stark, la hija de Tony y Pepper, solo que una versión mucho más adulta. Pero la escena en la que participó fue considerada confusa por los espectadores, quienes vieron la cinta en las pruebas que se hicieron antes del estreno. Los directores explicaron que la escena eliminada, asemejaba a una escena que aparece en Infinity War, cuando Thanos chasquea los dedos con el guantelete del infinito, y se ve transportado a un lugar en el que se encuentra una Gamora cuando era niña. La idea era que Tony, después de chasquear los dedos, iba al mismo lugar metafísico al que viajó Thanos. Y allí, así como Thanos encontró a Gamora de niña, Tony se encontraba una versión futura de su hija. Los directores dijeron que cuando escribieron la escena, pensaron que iba a ser genial, pero al verla se dieron cuenta que no cuadraba. Los directores reconocieron que introducir una versión adulta de la hija de Tony Stark, era complicar aún más la película, que de por sí, tiene una estructura muy compleja de viajes en el tiempo, y líneas temporales. Es así que su escena y la actriz simplemente fueron descartadas. Pobre Katherine, imagínate su caso. La contrataron para una de las cintas más épicas de toda la historia, y al final, no salió. Número 1. Hulk, héroe nacional. En Endgame, la primera aparición del profesor Hulk ocurre de una manera muy divertida. El superhéroe verde se encuentra con los Vengadores en un pequeño restaurante, donde les explica cómo logró dominar y reconciliarse con su poder. Mientras esto ocurre, vemos que Hulk es toda una celebridad, ya que hasta unos chicos se acercan y le piden una foto. Ahora bien, según se ha revelado, había otra escena que mostraría más sobre esta evolución de Hulk. Para empezar, se supo que Profesor Hulk estuvo a punto de aparecer en Infinity War, pero que se decidió al final no ponerlo porque no iba bien con la trama. Es así que decidió mostrar sus cambios hasta Endgame, pero este cambio iba a ser mucho más espectacular. La idea era mostrar cómo fue que Hulk se convirtió en un héroe nacional en Estados Unidos, un personaje tan famoso con el cual todos quieren tomarse fotos. No obstante, al final Marvel Studios decidió prescindir de esta escena, ya que no querían saturar la película. Es así que al final, todo fue simplificado con una pequeña escena muy graciosa en un restaurante. Ahora sí ya conoces cuatro escenas eliminadas de Endgame. Dime cuál te sorprendió más. Yo en lo personal todavía no me recupero de la muerte de Tony Stark. Descanse en paz, Iron Man. Si tú también lo vas a extrañar, dale like a este video. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de cómics, llamado War Comics. Si te gustan los superhéroes y las historietas, ese canal es para ti, War Comics. Yo soy Marco Antonio C y eso es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.